bien vamos a ver ahora la parte de perímetro de regiones sombreadas ojo que perímetro es el contorno alrededor la silueta entonces cuando te piden el perímetro tienes que entender que tú tienes que hallar el contorno alrededor lo que está bordeando la figura que te piden en este caso que eres el perímetro de la región sombreada mira no piden área piden perímetro ahora cuando es perímetro no se te ocurra trasladar cuando es perímetro no se traslada se calcula tal cual como está por ejemplo yo quiero el perímetro de esta región sombreada o sea quiero su contorno su silueta todo lo que está alrededor de la región sombreada entonces voy a calcular el perímetro el perímetro se simboliza como 2p 2p significa perímetro chicos una preguntita este lado es perímetro contorno silueta alrededor pero de quién de él y sabemos que esto vale 4 por lo pronto ya va 4 de perímetro este lado de acá también es perímetro contorno silueta de quién de esta parte perímetro contorno silueta de esa parte correcto o no ya está hasta ahí en cuanto va de perímetro va va 8 de perímetro 4 de acá y 4 de acá ahora mira este arco este arco es perímetro pero de quién de él este arco perímetro de él y esta otra parte de acá perímetro de acá todo tal hasta aquí perímetro de él pero de aquí por acá perímetro de él conclusión necesito esta semi necesito esta semi como el lado vale 4 su radio vendría a ser 2 o sea yo necesito la longitud el perímetro de esta semi de esta semi y sabías tú que cuando es una semi su perímetro es 2 veces pi por el radio que vale 2 sobre 2 ok de una semi es 2 veces pi por el radio sobre 2 porque es la mitad cuando tú haces 2 veces pi por el radio es de una circunferencia pero sobre 2 porque es la mitad ahora mira este arco de acá también es perímetro contorno silueta de esta parte y esto de acá también es perímetro contorno de esta parte conclusión necesito esto de arco con este arco pero este arco con este arco hacen otra semi igual que o sea simplemente le hago por 2 porque es esta semi con esta semi ahora fíjate si la parte sombreada que buscas ya está todo su contorno a ver de él y hasta él y hasta él y hasta él y hasta él de él y hasta él y hasta él y hasta entonces ya tienes el perímetro no discutas que este 2 con este 2 se cancela y que tengo que el perímetro va a ser 8 más 4 pi factorizo 4 y me quedaría 2 más pi unidades acá ya no es al cuadrado porque el perímetro está en unidades el área unidades cuadrado entonces el perímetro de esta parte sombrea sería 4 por 2 más pi unidades ok vamos a queremos sacar el perímetro de la región sombreada y notarás que los radios son iguales radio 5 radio 5 radio 5 unidades piden el perímetro no piden el área piden el perímetro ahora yo tengo una preguntita vamos a analizar este arco este arco todo este arco tú sabes que es perímetro contorno silueta de esta región sombreada todo este arco perímetro de esta región pero un ratito este arco de acá perímetro de esta región y este arco de acá perímetro de esta región mira este arquito perímetro de acá este arquito perímetro de acá todo esto perímetro de acá conclusión necesito toda la circunferencia mira toda la circunferencia entonces el perímetro de la región sombreada sería para empezar esta circunferencia que sería 2 veces pi por radio 5 porque su radio vale 5 12 veces pi por radio 5 y a que más seguimos una preguntita este arco sería perímetro de acá contorno silueta este arco perímetro de acá contorno silueta este arco perímetro de acá contorno silueta este arco perímetro de acá conclusión este arquito perímetro de acá este arquito perímetro de acá este arquito perímetro de acá y este arquito perímetro de acá conclusión necesito toda la circunferencia ah o sea sería este valor por 2 hasta el momento por el rojito y por el amarillito pero espérate 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 este arco perímetro de acá este arco perímetro de acá y todo este arco sería perímetro de acá conclusión necesito toda la circunferencia entonces ya no sería por 2 sino por cuántos serían muchachitos por 3 porque son 3 las circunferencias que yo necesito para el perímetro entonces el perímetro de los sombreados será igual a cuánto a 30 pi 30 pi que unidades eso sería el perímetro de la región sombreada ok vamos ahora a este ejercicio piden el perímetro de la región sombreada mucha atención piden el perímetro el perímetro de la región sombreada mira cómo lo vamos a hacer observa chicos una pregunta por lo pronto esto sería perímetro porque necesito todo sería de acacia por lo pronto va 4 de perímetro más pero un ratito un ratito esto de acá también es perímetro de él esto también es perímetro de él y esto perímetro de él una pregunta esas tres alturitas acaso no es igual que este 4 porque si tú empalmas esto con estos tres lo empalmas haces un 4 mira acá tienes un pedazo lo empalmas con él y ya tienes este pedazo y lo empalmas con él ya tienes estos tres hacen el de acá mira método de la reglita para que veas mira mira de aquí acá se empalma de aquí acá y se empalma de aquí acá si tú te das cuenta todo eso cuánto vale 4 esos tres unidos dan este 4 muy bien ya tenemos 4 también de perímetro qué más qué más una preguntita esto de acá no sé cuánto vale pero es perímetro de él esto de acá no sé cuánto vale pero es perímetro de él esto de acá no sé cuánto vale pero es perímetro de acá oiga una preguntita si junto estos tres me da este 4 mira esto aquí esto aquí y esto aquí hacen 4 o sea por lo pronto ahí hay otro 4 pero eso ¿por qué 3 4? 4 de él estos 3 que hacen otro 4 y estos 3 que hacen otro 4 correcto más pero todavía falta una preguntita para ya ir cerrando este arquito perímetro de él este arquito perímetro de acá y este chiquititito perímetro de acá conclusión necesito las 3 semis y sabías tú que esas 3 semis van a suceder lo siguiente con estas 3 mira estas 3 semis es como tú tuvieras una pitita hay una pitita así envuelta que si tú agarras y a esa pitita tú la sueltas lo que puedes formar es una semi ¿qué? si estas semis chiquitas es como si fuera esta semi porque si esto es como si fueran pititas tú lo sueltas y te da una semi siempre se cumple eso o sea profe estos de acá forman una semi grande pues oye puede haber varios puede haber varios varios acá varias semis varias semis y si lo estiro hago una semi grande por lo tanto estas 3 semis de diferente tamaño al estirarse hacen una semi grande ¿de qué radio? ¿de radio? ¿de qué radio? 2 porque si todo vale 4 radio 2 entonces todas estas semis equivalen a esta semi de acá su perímetro sería 2 veces pi por el radio 2 sobre 2 el perímetro de esta semi 2 veces pi por radio 2 sobre 2 ¿de acuerdo? ya está ¿qué hacemos? cancelamos este 2 ¿y qué nos queda mis muchachitos? 4 más 4 más 4 12 12 más 2 pi 12 más 2 pi entonces el perímetro será igual factorizo 2 me queda 6 más pi metros ¿por qué? porque los datos están en metros es así como calcula el perímetro del radio no te olvides varias semis varias al estirarse hacen una semi grande siempre se cumple ¿de acuerdo? entonces el perímetro 2 por 6 más pi metros en este caso no te olvides 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 no te olvides